Alianza Lima y Sporting Cristal empataron 0 a 0 en Matute Aquí un intento de González Vigil, bien el portero Diego Penny El encuentro se jugó en el estadio de Matute Aquí va a llegar Sporting Cristal, dentro del área Junior Ross le pega Y el arquero Heredia le dice que no al intento de Junior Otra para Cristal, que digamos fue más incisivo en el partido El conjunto de Claudio Vivas, que lo iba a seguir intentando Y esta es una jugada para el elenco cervecero Una llegada para el elenco de Sporting Cristal El centro, el cabezazo de Ávila y el arquero Heredia le dijo que no a Irven Ávila Ir el gol para Sporting Cristal Otra llegada del elenco de la visita, esta vez con Calcaterra Se acomoda, le pega y el palo le dice que no para el lamento de Claudio Vivas En esa misma jugada iba a llegar esto, Ávila con la pelota El balón que deriva en Lobatón Cristal que seguía proponiendo Otra vez pase para Loba El remate y casi casi anota Carlos Lobatón El primero para Sporting Cristal Y aquí va a tener una jugada de peligro alianza cuando se venía Ponce Y Lobatón le hace una falta a Junior Ponce Segunda María, por ende expulsión para Carlos Lobatón No va a poder jugar frente a Real Garcilaso Ahí está la repetición, el agarrón de Lobatón Y la roja para el hombre cervecero Le anularon un gol a Irven Ávila El juez de Lina Bocio le levantó la bandera Pero debió ser convalidado Al final de Matute, Cristal y alianza 0-0 ¡Gracias!